Bienvenido al canal, yo soy Miria y hoy os traigo un vídeo de perfumitos. Es que me gustan hacer vídeos de perfumitos, de verdad, que es que lo disfruto muchísimo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy os tengo preparado, hoy os tengo preparado. 15 perfumitos os voy a traer para el verano. Árabe, de esos que duran mucho, de estos que son espectaculares, con aromas diferentes. 15. Frejitos, que si no se usan en verano no pasa nada porque los podemos seguir usando en otoño. Que no son muy, muy especiados, sino son orientales europeos, que están muy bien y os van a gustar. He cogido los que tienen la mejor reseña, los fresquitos, con aromas naturales y buena duración. Espero que os guste y os ayude a escoger un perfume para no decepcionaros. Lo sé, lo sé, yo también compro a ciegas y luego me llevo la sorpresa. ¡Os doy la reseña! ¡Empezamos! Vamos a empezar con una que dure poquito pero el aroma es espectacular y es Aura Fresh de Armas. Me gusta Armas porque es de la marca árabe baratita. Pues Aura Fresh de Armas es unisex porque es muy fresquita. Si tuviera que tirar un poquillo tiraría para el lado de los chicos, pero como es tan fresquita vale para los dos. Tiene una salida cítrica, con pimienta negra, así que hace picocita. Tiene un parecido a Versace Man o Fresh de Versace y a Light Blue de Dolce & Gabbana. Es una cosita así para que os hagáis una idea. Muy parecido, muy fresco, muy poquito rendimiento, que dura 3 horitas nada más. Normal porque es verdad que es muy fresco, por eso es unisex. Chispeante, fresca, divertida... ¡Vamos con otra! El segundo que os vengo a ofrecer se llama Stallion 53 de Emper Perfumes, que es parecidísimo a Santal 33, perfumón. Es unisex, con notas frescas, herbales, cuero suave, amaderada. Sí se parece a Santal 33 de Labo, pero aquí como que el sándalo, la madera, es más suave, es cremosa. Es más suavito, es más suave, es más llevadero, más versátil. Te lo puedes poner siempre. Duración 8 horas. Más cremosito, más dulce que Santal 33. Muy buena compra. A ver, ponemos un asterisco. ¡Sigamos! Ahora uno de Arma, que es Club Nuit Milestone, al cual se parece a Curie Milésimal Imperial. Perfumo un tombe. Ideal para verano, porque es dulce, frutal, ligero, fresco y un poquito acuático. Dura un poquito menos que los demás, unas 6 horas, pero es que es tan fresco y chispeante que, claro, las notas que tiene. ¡Lo busquen el siguiente! Ahora os muestro a uno de la Tafa, que se llama Massa. Es tropical, con lima y mango. Tiene violetas que le da un toque un pelín atalcado y suave. La violeta tiene un aroma buenísimo. Y madera, suavecito. Es totalmente unisex, aunque yo os recomiendo que este no lo compréis a ciegas. Mejor pasaros por una tienda y lo probáis. El parecido, de dos perfumes buenos, está entre B683 de Marc Antoine Barois y Ganímedes, también de Barois. Fresquito, dulce, buenísimo. Este tipo de perfume frutal tiene un parecido a Herbapura, para que os hagáis una idea. Pero no es que se parezca a Herbapura, se parece a los de Barois, Marc Antoine de Barois, que son perfumes franceses súper caros. Ahora uno de la Tafa perfume, que me gustan los de la Tafa. Se llama Caet Al Foussaint Unlimited. Es unisex, pero tira un poquito para los femeninos. Porque tiene coco y tiene vainilla. Se parece a coco vanil de Mancera. Y tiene jazmín. ¡Ay, los jazmines cómo me gustan! ¡Ay! Aquí hay muchísimos jazmines malos. ¿Cuánto dura? Más de siete horas. Siete, ocho... A partir de las ocho hay que reaplicar. La estela, estela moderada. ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro de la Tafa! Se llama Raed Silver. Este es completamente unisex. Este sirve tanto para el verano como para el invierno, porque es fresquito pero con cuerpo. ¿A cuál se parece? Se parece a Cedrat Bois de Mancera. Así que tiene cedro, que me encanta la madera de cedro. Es cítrico, dulce, con vainilla, especias y dura más de siete horas. ¿Qué está bueno? ¡Buenísimo! Vamos con otro también de la Tafa. De la Tafa Perfume. Se llama Saffir. Tiene un aroma diferente. No es parecido así al limoncito. No, no. Es fresco, especiado, herbal, unisex, completamente unisex. En el secado se vuelve más dulcecito y menos verde. Entonces ya es un placer. Se parece mucho a uno de initio. Se llama Wood of Happiness de Perfume Esprivé de initio, que también es unisex y es dificilillo. Dificilillo porque no es muy versátil. Este perfume hay que probarlo antes. Porque es un aroma diferente y te puede llevar un chasco si no te gusta. Así que este lo probamos antes, por el toque herbal. Ahora os voy a decir uno que os va a gustar a todos, que también es de la Tafa. Se llama Vintage Radio. El tarrito es como una radio antigua. Yo creo que no me encanta mucho el pacañé. El perfume es veraniego. Es cremosito, con lavanda, bergamota. Me encanta la bergamota. Es fresco, que tiene especial, que tiene palo santo. Y ciruela. La ciruela en los perfumes le da un cuerpo, le da un frescor. Me encanta. Y el palo santo es como una madera suave, que no te molesta. Que está muy bien. Que puede ser masculino y también femenino. Porque la madera es suapita. Es versátil y elegante. Y a cuál se parece a uno de initio. Los de initio están carísimos. Así que yo feliz de que se parezca a uno caro. Inspirado en initio Paragon. De initio. Es unisex, pero con la madera tan suave que tira para el lado femenino. Ahora otro de Armaf. Se llama Private Cake to My Life. De Armaf. A mí me gusta Armaf, yo tengo varios de Armaf, porque lo encuentro que están económicos de precio y rinden muy bien. Es unisex, con una salida cítrica, limpia, fresca, con toques frutales. El toque frutal le da ese toque dulce, pero no empalagoso, sino que apetece. Este, aunque es unisex, tira más para los chicos. Y nos recuerda a Bleu de Chanel. Ya os digo yo que me casaría con ese perfume. Un poquito más especiado, pero un perfumón. ¿Cuánto dura? Pues más de 7 horas. Y de Estela, unas 2 horas. Ahora uno que sea femenino. Uno que se llama Yara. Yara de la Tafa. ¿Qué destaca? Pues destaca frutos rojos, vainilla, frutas tropicales. Es fresquito, dulcecito. Oh, qué bonito es. Este perfume me transportaría a estar en el paseo marítimo, sentadita en un banco con un heladito, tomándotelo así. El olfato me lleva, me lleva, me transporta. ¿A cuál nos recuerda? Nos recuerda a Pepe Jeans. For Pepe Jeans London. Que también es fresquito, aunque Pepe Jeans dura un poquito menos y este dura más. ¿Cuánto dura? Más de 8 horas. Así que podemos ponerlo por la mañana, hasta la noche. Yara es un perfume buenísimo y a todo el mundo gusta. Este lo podéis comprar sin probarlo, porque estoy segura, segura que os va a gustar. Vamos con uno unisex, pero tirando para lo femenino. Y es Ana Avillet de la Tafa. Sale cítrico y es dulcecito porque lleva pera y vainilla. También lleva almizcle y eso le da un tope limpio. Y entonces da gusto de ponérselo en verano, porque no resulta nada empalagoso. Nos recuerda a Elba Pura de Cherhov y también a Kirke de Tiziana Terensi. Ese me gusta mucho. Por eso tira un poquito a lo femenino, pero completamente unisex. ¿Cuánto dura? Pues más de 8 horas. Una barbaridad. Para disfrutarlo, vamos con otro. Este árabe, Ana Avillet de la Tafa, se parece mucho a otro árabe, que a lo mejor lo contrae más baratito, pero está en mano a mano. Y es de Al-Haramayn, Amber Ut Edizio. Se parece mucho, pero Al-Haramayn tiene piña y el otro no. Vamos con otro. Y este es de Meso Alhambra y se llama Megara. Totalmente unisex. Tiene toques marinos, me gusta mucho, ya lo compro yo por ese toque. Toques marinos, como agua de mar. No es un toque marino raro uno, toque a sal de mar, a mar. Eso ya me gusta. Y como tiene almizcle, le da un toque limpio. La madera, maderita suave. Así que es fácil de poner para el verano, fácil de llevar, tanto chicos como chicas. Un acierto. ¿Cuánto nos dura? De 6 a 8. Y a partir de la 8, a replicar. He dicho madera blanca como el sándalo blanco, que es madera suavita. Y nos recuerda a Megamare de Horto Parisi. Un perfume muy, muy de aquí. Ahora uno, también unisex. Que este sí lo he probado y ya os prometo que está delicioso. Que es Porto Neroli. Que ya sabía cuál se parece. Por supuesto, a Neroli Portofino de Tom Ford. O sea, es que el nombre se parece mucho. Es marino, fresco, con Neroli. Este perfume a mí me encanta. Me encanta. Es que me recuerda a mi infancia. ¿Que dice que se parece un poquito a la colonia infantil? Pues sí. Pues se parece un poquito. Pero que no es igual porque tiene cuerpo y tiene evolución. Pero que si te gustan estas colonias y duran un poquito más. Porque esta, Porto Neroli, dura unas 5 horas. A partir de la quinta hay que replicar. Y es que son notas que se evaporan. Se evaporan enseguida. Y de estela, una hora. Pero una estela chispeante, cítrica, veraniega. Un acierto. Vamos ya con el 14. Ay, no me hay que dar dos que penitas. Este perfume es Bate al Oud Sublime de la Tafa. Otro la Tafa. Es que la Tafa se está haciendo con todo el mercado. Sale con manzana ácida. Ya. Ya me ha conquistado esa manzana. Cremosito de la vainilla. Completamente unisex. Es un poquito sintético. Un poquito. Pero muy rico y el aroma está muy bien. Sí, sí. No pasa nada. Sintético. Bueno, pues ya está. Está bien. ¿Y a cuál nos recuerda? Nos recuerda a Eden Juicy Apple. De Cayali o de Parfum. Pues esto sería un parecido bastante bueno. Tiene el toque jabonoso, fresco y afrutado. Dura más de 8 horas y tiene una estela de unas 3 horas. Muy bueno. Por último, uno femenino. Para nosotras. Para disfrutarlo. Este me ha conquistado el corazón. Porque me gustan este tipo de aromas. Muy alegre y frutal. Y es Yara Toast. Qué bueno. Este es naranjita con aroma a mango. Tropical. Cítrico. Dulce. ¡Oh, qué bueno! Lo que distingue de este perfume es la salida de maracuyá. Luego mango. Y luego coco. No me digáis que esto no es tropical veraniego. Porque es que esto es tomarse un cóstel por la noche y a disfrutar de la noche. ¿Cuánto dura? Ay, pues dura poquito. Es con estas notas pues se va a poner enseguida. Dura 4 horitas. Y de estela 1 hora. ¿Merece la pena? Muchísimo. Muchísimo. Está muy bueno. ¿A cuál nos recuerda? Nos recuerda a Femme de Paco Rabanne. Yo creo que el de Yara es más tropical. Más veraniego. Más divertido. Y Femme de Paco Rabanne es como más serio. Pues ya se ha acabado. Qué rápido. Qué rápido. Con lo que me gustan estos perfumes. 15 perfumes buenísimos para el verano. Verano-Otoño. Y algunos para que lo puedas mezclar con el invierno. Dulcecitos. Ácidos. Para chicos, para chicas. Unisex. ¿Os ha gustado? ¿A que sí? A mí me ha encantado. Que si te ha gustado me deja tu comentario. Y me dices los perfumes que tú me recomiendas para que yo los pueda comprar. Que te ha gustado muchísimo. Suscríbete. Que es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.